Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Se extiende vigencia de revisiones técnicas en Temuco y la región. Bienes nacionales extiende regularización de emergencia para personas damnificadas por incendios forestales. Temuco desplegó en Fundo el Carmen las primeras patrullas de la Estrategia Integral de Seguridad. Villarrica dio oficial inicio a su nuevo complejo educacional básico y medio. Comienzan trabajos de mejoramiento en Aeródromo de Pucón. Villarricense está entre las 10 mujeres impacta del país. Suman y suman los esfuerzos que ha realizado el alcalde de Temuco, Roberto Neira, frente a la serie de incumplimientos por partes del Ministerio de Transporte con la capital de la Araucanía. Gestiones que lo llevaron a realizar una presentación en la Comisión del Congreso, acompañado de dirigentes de la locomoción colectiva de Temuco. Entre los puntos complejos ha sido el problema para los automovilistas para cumplir con la obligación de contar con la revisión técnica. Hace dos semanas, el alcalde se reunió con el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, y en la instancia la solicitó realizar la tramitación necesaria para poder extender la vigencia de las revisiones técnicas en el contexto que enfrentan los automovilistas en Temuco y la región. El anuncio del Ministerio es que los vehículos cuyas placas patente terminen en los dígitos 6, 7 y 8 tendrán un plazo de dos meses para obtener su renovación. Es decir, los de septiembre podrán hacer el trámite hasta noviembre, los de octubre hasta diciembre y los de noviembre y diciembre hasta enero del 2024, siempre y cuando hayan obtenido su certificado en plantas de la región. La extensión de revisión técnica para renovación comenzará a regir a contar de su publicación en el diario oficial. Veamos la nota. Estimadas vecinas, estimados vecinos, hemos realizado gestiones con el Ministerio de Transporte donde han llegado a buen puerto y agradecemos al Ministerio de Transporte también que tome en cuenta lo que hemos solicitado. Primero que todo, se han postergado en las patentes finalizadas en los dígitos 6, 7 y 8 por dos meses la posibilidad de renovar su revisión técnica. Por tanto, si su revisión técnica decía en septiembre, usted tiene octubre y noviembre. Y así sucesivamente para quienes puedan hacer este trámite de forma más holgada y así descongestionar la situación compleja con las revisiones técnicas que tenemos en nuestra ciudad de Temur. El Ministerio de Bienes Nacionales confirmó que se extiende el plazo para las solicitudes de regularización de títulos de dominio para damnificados por los incendios forestales del verano pasado en las regiones afectadas, incluyendo la Araucanía. El plazo de cierre para las solicitudes ahora vence el 15 de septiembre de 2023 en un procedimiento que además disminuye los tiempos de tramitación para obtener el documento que acredite que una persona es propietaria de un terreno. Quienes cumplan con los requisitos podrán contar con sus documentos en ocho meses y de manera gratuita. La regularización va a permitir a los postulantes acceder a diversos beneficios sociales que entrega el Estado como subsidios habitacionales, de agua potable, de alcantarillado, pavimentación de calles, entre otros. Escuchemos a las autoridades de bienes nacionales. El presidente nos ha encomendado dar respuestas concretas a las tilenas y tilenos afectados por las emergencias en el contexto de lo que han vivido con el sistema frontal y también con los incendios del verano. Es por eso que como Ministerio de Bienes Nacionales hemos comprometido la extensión del plazo de tramitación a los títulos de dominio. Este trámite es clave porque le viene a dar certeza a las familias y además seguridad permitiendo acceder a otros beneficios y servicios del Estado como subsidios habitacionales, pavimentación y alcantarillado. Invitamos a los vecinos y vecinas de la Araucanía que fueron afectados por los incendios del pasado verano a realizar el proceso de ciamimiento para que obtengan su título de dominio, que es sumamente importante y que puedan recuperar lo que perdieron debido a los siniestros. Nuestros profesionales les entregarán las respuestas y orientarán en todos los pasos porque queremos contribuir a que los habitantes de la región puedan mejorar su calidad de vida. La Municipalidad de Temuco, a través de la Dirección de Seguridad Pública, tuvo el honor de presentar a los vecinos y vecinas de Fundo del Carmen los primeros dos patrulleros que realizarán trabajos preventivos todos los días en el mencionado macrosector. Las unidades son partes de la flota de 22 vehículos que fueron estrenados recientemente en la segunda etapa de la nueva Estrategia Integral de Seguridad que darán cobertura preventiva al sector diariamente tanto en el área urbana como en el área rural. Las nuevas camionetas son 4x4, equipadas con radio de comunicación, balizas, GPS y con capacidad para transportar hasta 5 funcionarios. Y por su parte, los vehículos tipo Suburban son 4x2 con el mismo equipamiento y con capacidad de trasladar hasta 4 funcionarios. Las unidades fueron financiadas con recursos de la Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de la Araucanía. El Plan de la Dirección de Seguridad Pública también se ha visto fortalecida con la inédita instalación de la Oficina de Proximidad de Fundo del Carmen y el loable desempeño de sus funcionarios, quienes hasta la fecha han realizado más de un centenar de atenciones para los vecinos y vecinas que lo han solicitado. Veamos la nota. Sí, bueno, la situación del delito es movible. No pasaba situaciones tan graves en el Fundo del Carmen ya hace bastantes meses, pero esto va así. El día de mañana va a ser el sector norte y tenemos que nosotros estar presentes y como tenemos el nuevo Plan Integral de Seguridad Ciudadana, con dos vehículos por macro sector, hoy día estamos haciendo esa entrega simbólica de estos dos vehículos que van a fortalecer la seguridad en Fundo del Carmen hasta esta incidencia que está sucediendo el día de hoy en cinco delitos en pocos días. Lógicamente eso ha generado preocupaciones en los vecinos y las vecinas y nosotros estamos acá el día de hoy indicándoles que estos dos vehículos ya están a disposición que van a recorrer el macro sector permanentemente las 24 horas y que eso permita también entregar mayor seguridad, tanto en la prevención, pero también en la reacción cuando suceda un hecho delictual. Los principales delitos están focalizados en las villas nuevas que se han inaugurado hace poco. Eso es común, está detectado que es así, que estos delincuentes la ingenian porque saben que muchas veces las villas nuevas tienen menos conocimiento entre los vecinos, no hay menos medidas de seguridad, nosotros vamos a reforzar esos lugares donde ya tenemos a través de nuestros geógrafos que trabajan la seguridad pública, georreferenciados los lugares que se están sucediendo acá en Fundo del Carmen y los vamos a reforzar con mayor seguridad para ir, no es cierto, disminuyendo este aumento de estos días en los delitos en el macro sector Fundo del Carmen. Durante estos últimos días hemos tenido alrededor de cinco delitos de alta connotación en el sector Fundo del Carmen, por lo tanto a nosotros nos pone contentos que a pesar que la seguridad y responsabilidad de carabineros del Ministerio Interior poder apoyar con estos dos vehículos, las motocicletas, una patrulla de drones y reforzar también nuestra oficina de proximidad que tenemos acá con también nuestra oficina móvil en Fundo del Carmen para poder ir previniendo y reduciendo la comisión de delitos. Vamos a reforzar aquí el trabajo, probablemente vamos a reforzar con más vehículos para que los vecinos y las vecinas de Fundo del Carmen puedan estar más tranquilos. Volvió esa inseguridad al sector que por mucho tiempo no la teníamos, pero estamos trabajando muy unidos como macro sector en fortalecer esta unión entre vecinos y por supuesto también con la ayuda del municipio. Hoy día estamos en esta ceremonia donde se hace entrega de estos dos vehículos para el macro sector para que estén 24-7, agradecemos por supuesto a nuestro alcalde, al Departamento de Seguridad Ciudadana, porque se priorizó el sector Fundo del Carmen para hacer la primera entrega de estos vehículos. Estos vehículos van a venir a sumarse a todo el trabajo que nosotros estamos desarrollando de seguridad en el sector. Pero no nos olvidamos y seguimos trabajando por el gran proyecto que nosotros esperamos que se pueda concretar a un mediano plazo como en la unidad policial de Fundo del Carmen. Hace algunos días, en una reunión en la que participaron autoridades del municipio de Villarrica, lideradas por el alcalde de la comuna, Germán Vergara, se dio comienzo oficial a la que será el inédito complejo educacional de enseñanza básica y media vinculado al que será el nuevo Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica, el que tendrá una nueva edificación en el kilómetro 1.5 de Villarrica hacia Ñancul. Así expuso este trascendente paso César Molina, consultor y encargado de la formación del perfil de este proyecto educacional, empujado por el jefe de la comuna desde el momento mismo de su incorporación al municipio como alcalde. Una vez ya definido este perfil del que será este Complejo Educacional Bicentenario Araucanía de Villarrica, continuador del actual Liceo, se requieren más trabajos de las autoridades educativas de la Ceremi y también de la Dirección de Educación Municipal, DAEM, encabezada por Javier Nahuelcheo, con el objetivo de requerir aprobaciones del área educacional y poder contar con los recursos para dar inicio al diseño y posteriormente a su ejecución. Escuchemos a las autoridades presentes en este anuncio. En el día cuando yo llegué como alcalde era la educación, estamos cumpliendo, hoy día estamos viendo acá el perfil del nuevo Complejo Educacional Bicentenario de Villarrica. Lo más importante es que se está trabajando, hoy día tuvimos una reunión acá con la persona descargada del perfil, viene de Temuco, una empresa, digamos, externa, con gente del centro de alumnos, profesores, asistentes de la educación, con DAEM, nuestro equipo también municipal, porque la idea justamente es esta, darle prioridad a la educación en Villarrica y con un buen Liceo Bicentenario, hemos demostrado también en este corto plazo que estamos trabajando por la educación en Villarrica. Es el minuto en que vamos a hacer ingreso oficial al Banco Integrado de Proyectos del Estado de Chile, un banco integrado de todos los tipos de proyectos, para que el gobierno regional le dé visibilidad y para que el desarrollo social le empiece a evaluar. Por lo tanto, hoy día nace oficialmente el proyecto con un perfil, con un proyecto educativo institucional que va a ser entregado, por lo tanto es, digamos, todo lo que hicimos anteriormente fue el esfuerzo para llegar a este punto y de aquí en adelante lo que viene ahora es trabajar para que nos den la aprobación rápida de este tema y poder contar con los recursos para ya dar inicio a un diseño y posteriormente a una ejecución. Este proyecto es uno de los proyectos que tiene una justificación muy alta dentro de la región, es uno de los proyectos que debe y que se va a materializar muy rápido y de buena manera. Justamente, el PID ya está bien avanzado, solamente falta ahora definir en base a lo que es la misión y la visión y los sellos educativos los espacios que vamos a requerir porque obviamente cada vez van surgiendo más necesidades y vamos a darle mayor participación a nuestros estudiantes, porque yo creo que ellos son la clave. De hecho, ahora ellos tienen alta participación en esta reunión, manifestaban también sus necesidades y yo creo que lo importante es escucharlo a ellos porque al final ellos son los directos beneficiarios de este gran complejo educacional que vamos a construir en Villarra. Hay necesidades que permiten que nosotros estemos aquí hoy día junto a la autoridad de nuestros caldes para que podamos postular a este proyecto que va a ser muy bueno para nuestros alumnos y para la comuna general. Los jóvenes que están en la directiva del centro de alumnos son niños de tercero y cuarto medio que no van a estar cuando se inaugure el liceo, pero ellos también tienen la mentalidad que este complejo va a ser beneficioso para esos alumnos que vienen detrás, esos alumnos quizás, futuros padres van a tener a sus hijos ahí y va a ser un complejo con todas las condiciones que nosotros necesitamos y lo vemos en otras comunas que son proyectos que no están fuera del alcance de nosotros y mayormente si tenemos una comuna muy linda de Villarrica, tengamos esos edificios preciosos, va a ser pero muy bueno para nosotros como comuna igual. La verdad es algo que se siente como muy importante, el ser parte del centro de alumnos incluso es como una responsabilidad que uno tiene que tomar para no solo por nosotros sino por los alumnos en sí y el participar de toda la creación que va a ser este nuevo proyecto es la verdad, se siente bien como importante y pensar que quizás podemos ser ayuda para en un futuro quizás incluso nos puedan reconocer como que fuimos parte del centro de alumnos que ayudó al nuevo proyecto, entonces es algo muy lindo y que espero que resulte muy bien, podamos ser de ayuda, que no estemos solo como representantes sino también como una voz de todos los estudiantes. Estamos trabajando en reuniones para modificar primero el proyecto, el proyecto educativo es como el ADN de un establecimiento y si eso no estaba listo no era posible avanzar en otras etapas tampoco. Estamos ya finalizando la etapa de perfil que es con lo que se van a pedir los primeros recursos para iniciar el proyecto como tal y la verdad que ha sido desafiante como tú muy bien dijiste, es una buena palabra porque nos obliga a movernos lejos de nuestra zona de confort, en muchas cosas, buscar acuerdos y también pensar en la proyección que esto tiene que tener. Está pensado, es un proyecto que desde el punto de vista sentimental, un proyecto muy lindo, muy hermoso, de mucha proyección futura para nuestros estudiantes, para nuestros niños y niñas de la comuna. Este miércoles se desarrolló en dependencias de la Municipalidad de Pucón una importante reunión de coordinación entre el alcalde Carlos Barra y representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC Araucanía, además de la directora de aeropuertos a nivel regional, Jessica Aedo. En la ocasión se presentó a la primera autoridad comunal el inicio del proyecto que ejecutará obras de mejoramiento en el principal recinto de aterrizaje y despegue aeronáutico de la comuna lacustre, proyectado para 120 días con entrega en diciembre, cuyo monto de inversión asciende a 197 millones de pesos. Finalmente, las obras consideran roce y despeje de franja de seguridad de pista, reparación de cierre perimetral, limpieza de arbustos y malezas en un total de 7.200 metros cuadrados, lo que permitirá una eficiente y segura operación dentro del tiempo, reduciendo el riesgo de incendios y la poca visibilidad. Escuchemos al alcalde Barra y a la directora de aeropuertos. Lo que pasa es que dentro del mes de septiembre ya se comienzan y se inician las obras de conservación y reparación, porque hay problemas en los cercos ahí que han sido impactados por automovilistas que han causado mucho daño. Sin embargo, está decidido de parte del Ministerio de Obras Públicas la construcción o la transformación del aeródromo a un aeropuerto para Pucón en los próximos años. Sabemos que estos procesos son largos, son complicados, pero vamos avanzando y nuestra pretensión es que en 2025 puedan bajar los primeros aviones comerciales de Santiago a Pucón y por lo menos tener la posibilidad de rebustecer nuestra oferta turística a través de la conectividad aérea que es tan importante. Así que estamos colocándole todo el empeño, toda la fuerza, la energía para que esto se pueda construir en el más corto plazo y poder poner a disposición la conectividad aérea que nuestra comuna necesita. Bueno, muy contenta de estar reunida con el alcalde para poder conversar respecto de la situación actual del proyecto del aeródromo de Pucón, contándole también los trabajos que se van a hacer ahora. Tenemos un proyecto de conservación del aeródromo. Es un proyecto que ya se adjudicó, es un proyecto que termina en diciembre, es una obra de conservación de aproximadamente 200 millones y además colocándolo al tanto de un tema de expropiación de árboles que hay para que se pueda habilitar el largo de pista que tiene originalmente el aeródromo. Eso básicamente, así que muy contenta de poder reunirnos con el alcalde para ponernos al tanto, para presentarme como directora regional, ya que mi nombramiento fue hace dos meses recién. A pesar de que soy una funcionaria de 20 años en la dirección de aeropuerto, asumo este cargo hace recién dos meses. De 629 postulantes a nivel nacional, este año 2023, la Fundación Mujer Impacta seleccionó a 10 mujeres que se destacan por sus emprendimientos y trabajo en beneficio de su comunidad, con el objetivo de apoyarlas y potenciar sus iniciativas. Entre ellas resultó elegida Silvia Recavarren, presidenta de la agrupación Manos a la Obra, entidad que viene trabajando en la arborización y mantención de áreas verdes en conjunto con la Municipalidad de Villarrica, además de haber formado una agrupación de bordado de Punto Cruz con mujeres adultas mayores, a la vez que trabaja en la limpieza de playas de Villarrica y Licanray. La reconocida Mujer Impacta comenzó en Villarrica hace un par de años pintando tarritos que distribuía en la playa a los bañistas, para que depositen allí las colillas de cigarro. Aunque con el paso del tiempo está prohibido fumar en los lugares públicos, a pesar de lo cual esos mismos tarritos sirven para que las familias depositen sus basuras y luego los vacíen en contenedores dispuestos por la Municipalidad. A la fecha ya son varias plantas y áreas verdes de la comuna que han sido favorecidas con la reforestación de árboles nativos, por gestión realizada precisamente por la agrupación Manos a la Obra, que preside la premiada Villarricense, quien sigue liderando a otras 27 adultas mayores con el reconocido taller de Punto Cruz. Escuchemos a Silvia Reca Barren. Yo vi un letrero de La Costanera en Villarrica que decía Mujeres Optimistas, Mujeres Impacta, la Fundación busca mujeres que estén logrando un cambio en su sociedad, que impacten a las personas a las que los rodean. Yo pensé con las actividades que yo realizo, claro que impacto en mi ambiente y me inscribí. Nos inscribimos 629 mujeres a lo largo de todo Chile y este año seleccionaron a 10. Entonces yo me inscribí y me seleccionaron, me empezaron a llamar, me hicieron entrevistas, tuve que hacer un pequeño video con las cosas a las que yo me dedico. Y hay un jurado de 15 personas integrado por empresarios, por gerentes del Crespo de Santiago, de la COPEC, de Carosi, de la Universidad de Inacá, de los Derechos, la abogada esta que tiene un programa en la que ella también participa. Y entre todas nos hicieron esto. Bueno, yo me siento grande y pequeña, porque agradecida de la guía, porque uno cuando queda seleccionada entra a pertenecer a la red Mujer Impacta. Y ellos desde Santiago te ayudan, con las compañías que tienes con expresas, te ayudan a buscar financiamiento, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos. Ya me hicieron un logo muy bonito y para derrotar a la ciudad a la que yo me reacciono, le pusieron adultos mayores en acción, que con poco resumen las tres cosas que yo hago. Hasta el 14 de septiembre puedes participar del concurso regional de fotografía desde la micro. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. La Municipalidad de Temuco convocó a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de la Araucanía a participar de la doceava versión del concurso regional de fotografía Testimonio Gráfico para el Futuro desde la micro. Esta versión está centrada en la idea de captar por medio de la cámara lo que se observa dentro y fuera del transporte público, ya sea micro, colectivo o buses intercomunales, como el paisaje, la vida cotidiana, la gente, lo que pasa a nuestro alrededor a través de capturas desde los distintos medios que transitan por ciudades y rutas. Estamos con el décimo segundo concurso de fotografía y este año en particular la temática se llama desde la micro. El concurso tiene ese título y lo importante, y cuando estábamos discutiendo de qué hacer este año, es poder que cada captura pueda tener contenido, contenido ciudadano. O sea que vamos a ver mucho contenido de gente cansada, a lo mejor mucha gente alegre, volviendo a su casa y también hacia su entorno. Es muy importante que todas las capturas de fotográficas puedan ser desde arriba de la micro o de cualquier locomoción colectiva pública, llámese tren, colectivo, microbuses, buses intercomunales. En fotografía tenemos el primer lugar de 800.000 pesos, segundo lugar 600, tercer lugar 400 y dos menciones honrosas de 200.000 pesos. Así que el incentivo es grande. Y en fotografía sobre todo, que no toma mucho tiempo para concretar, es una captura, es un clip. Es un clip de algo y ya puede estar participando en los concursos. No se requiere tampoco tanta logística para poder participar. Simplemente deben enviar esa fotografía a un correo que está dentro de la base explicitado. Así que no hay excusa. La modalidad para participar será por vía correo electrónico, donde cada concursante tendrá derecho a participar con un máximo de dos fotografías que no hayan sido presentadas anteriormente. El plazo para enviar fotografías es hasta el 14 de septiembre. Para más información, visita la página web www.destinotemuco.cl A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituye en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo democracia hoy y siempre. Con la presencia de mandatarios y personalidades principalmente de la región, Chile conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. Tanto la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos como la ultraderecha del Partido Republicano rechazaron participar en los actos conmemorativos y declinaron firmar una declaración conjunta a favor de la democracia. En Marruecos, la cifra de muertos que dejó el terremoto roza los 2.500, según el último balance oficial ofrecido este lunes. Mientras continúan las tareas de búsqueda de supervivientes a las que se han sumado equipos internacionales de varios países. El ejército marroquí está distribuyendo ayuda en las zonas más remotas. El potente sismo golpeó la noche del viernes la región central del país y tuvo el epicentro en la cordillera del Atlas. El gobierno anunció el domingo la creación de un fondo de emergencia para reconstruir las zonas afectadas y para ayudar a las víctimas. En Libia, más de 2.000 personas perdieron la vida como consecuencia del ciclón Daniel que provocó devastadoras inundaciones. Así lo informó Osama Hamad, el jefe del gobierno paralelo del Este. Además, hay miles de desaparecidos y cuantiosos daños materiales. Calificada como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída, la tormenta afectó en los últimos días a Grecia, Turquía y Bulgaria, dejando por lo menos 27 muertos. Estados Unidos conmemora los múltiples ataques del 11 de septiembre de 2001. Los principales actos tienen lugar frente al Pentágono y en Nueva York, en el sitio donde estaban las Torres Gemelas derribadas por el impacto de dos aviones. El presidente Joe Biden participará en una ceremonia en una base militar en Alaska. Los ataques realizados con aviones comerciales secuestrados por terroristas de Al Qaeda dejaron unos 3.000 muertos y marcaron la política militar y exterior de Estados Unidos en las décadas siguientes. Luego de quedar informados de la Cotece Nacional e Internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan nubes y claros con una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados. Angola estará con nubes y claros, 2 grados de mínima y 14 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros, 2 grados de mínima y 12 grados de máxima. Villarrica se presentará mayormente nublado, 1 grado de mínima y 11 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl. Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.